Ahora sí, no, no, la verdad es que me he quedado sorprendido. ¡Wow! Los equipos, cuando la primera vez, ¿qué fue? ¿Hace un par de años? ¡Uy, hasta cinco años! ¡Cinco años ya! ¡Cinco años! ¡Ven a la cigarra, loco! ¡Increíble! El primer podcast. ¿El primer podcast fue? Sí. Yo también estaba... No, estabas en el público. Ah, yo ya estaba fuera. No, ayer y me llamó un día, estábamos con Paul. Con Paul. Los Tresitos y la Carlita. Los Tresitos y la Carlita. Y la Carlita, la Ureira. Ajá. Increíble, o sea, el cambio, les felicito. Linda casa. Y bienvenidos a esta otra. Eso. Y ahora sí, mando. Bienvenidos a esta otra. La chicha del carro. Señores, muy buenas noches. Estamos aquí nuevamente en un episodio. ¿Qué episodio es este? ¿El cuarto? Cuarto. No, cinco. El quinto episodio de La chicha del carro. Y nos encontramos desde Top Racing Center Indoor Kart. ¿Cómo? Top Racing Center. ¿Está bien? ¿Sí o qué? Sí. Y nos encontramos con el señor Juan Carlos Paredes. Sa, sa, sa. Y a tu sa, y a tu sa. Ahora es el que nos hablo sa. Sa. Vamos a poner eso, amigos. Señores, sa, sa. Bienvenido. Bienvenido, Juan Carlos. Qué gustazo tenerte aquí nuevamente en el escenario de la chicha del carro. Y más que nada, desde tu propia casa, ¿no? Muchas gracias. El honor es mío. Gracias por estar ustedes acá. Muy contento. Yo también estaba loco. Muy contento. Sí, estaba rogado, pero las obligaciones eran primero. Es así, es así. Desde que llegamos, como dijimos, o sea, ni nos regresó a ver porque estaba con otra gente más importante. Él siempre ha sido así, loco. Él siempre ha sido así. Bueno, muchos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Y no, él, Sasa, siempre ha sido así, loco. Bueno, la verdad. Vos lo encuentras en cualquier cosa que él está haciendo. Y concentrado. Concentrado. O sea, te saluda. Ya. Se concentra, se ta, ta, ta. Y luego ahí sí ya. Por eso es que gana. Soy malo para masticar chicle y caminar a la vez. Más cachicle tengo. ¿Cómo ves? Las tres pasos y masticas. Las tres pasos. Dos, tres, dos, tres. Exacto. Cuéntanos, Sasa, un poquito. Para que tengan un poco de idea de lo que hace Sasa. Es muy conocido aquí, sobre todo en la provincia de Tumburagua y, bueno, en el país también, por ser corredor piloto, ¿no? Piloto de carreras, de vehículos en los rallies de aquí de la provincia y, sobre todo, del país, ¿no? La Vuelta a la República. La famosa Vuelta a la República. Exactamente. O sea, ya es un piloto experimentado que ya tiene su trayectoria, el Sasa. Y también ya sus seguidores y toda la cosa. Claro, tiene sus fans. Cualquier pelo de puercos. Eso. Por eso es chévere cuando uno de Sasa y te saluda bacán. Sasa. Sasa. Cuéntanos, Sasa. Bueno, bueno, gracias, Andrés y Eri. A ver, bueno, a ver, les comento cómo nació todo. Empecemos desde ahí. Tenía una edad de unos cuatro años. Mi papá me dio, por regalo de Navidad, un carrito eléctrico. Un Subaru. Un Subaru. El Tonka, ya vi al Tonka, me gustaban los carros. Y me dio un carrito eléctrico. Obviamente eran a metal, eran metálicos, pero no eran plásticos. Claro, claro. Y un volante rústico tipo Hawker mismo que tenían. Pero bueno, entonces me gustaba. Bueno, ya dañé ese carro y me metí a las bicis porque no tenían que andar en el eléctrico. Y tenía mis primos que siempre eran competitivos, eran mayores a mí. Entonces me gustaba también andar al mismo ritmo. Y ya. Cuando nos íbamos de algún lado en la típica BMX de aro de plástico. Claro, se acordarán. ¿Tiene la llanta de esponja comprimida? No, no, no. Sí tenía aire. Sí tenía aire. Vos de ese estás hablando de tu época. Yo estoy hablando más moderno. Ah, pues es lo más moderno. Ah, sí, es que tiene 18. Sí, ponía el vaso y el freno, eso sí. Eso, claro. El tapico, el tapico. Claro, el tapico. Entonces, bueno, hasta que un día metí el pie en esos aros. Iba con mi primo que me estaba llevando porque no estaba en la bicicleta. Y soló, soló, me fui de Jeta. O sea, pasé una semana en la cama porque fue un golpe bien fuerte. Claro. Y mi papá tenía en ese tiempo el Betamax. Y me puso carreras a ver, o sea, y me gustaba a mí solo del grupo B de Rally. Creo que en esa semana yo ya me volví un adicto. Y mi papá también corredor. Mi papá corredor de autos también. Sí, sí, entonces ya creo que nací con esa pasión. Y de ahí en adelante solo soñaba en ser piloto de Rally. O sea, definitivamente. Pero netamente Rally, Juanca. Netamente Rally, definitivamente. Siempre me ha gustado el Rally. Entonces, la pista le sigo. Tiene su técnica, es bonita también. Pero el Rally me parece espectacular por la destreza, el peligro que hay. Eso es la adrenalina, ¿no? Sí, porque yo creo que también me corrige si me equivoco. Pero entiendo que en pista llega un punto en que te memorizas la pista. Y ya sabes la técnica que vas a usar para competir ahí. Pero entiendo que ya en Rally como tal es mucho más complejo. A ver, mis amigos pisteros se van a ofender con lo que yo fui a decir. Definitivamente te vas a aprender la pista y es fácil ahora ir mejorando. O sea, porque la tecnología, vas igualmente con un GPS que va viendo tus errores, etc. Entonces, te va corrigiendo, te va puliendo, ¿no? Te va puliendo hasta que llegan a estar todos al mismo nivel. Ya la destreza de cada uno, la agresividad, etc. te ayuda. En Rally es distinto. En Rally es muy distinto a pesar que ahora ya a nivel mundial es muy competitivo. Antes había muchas diferencias. Y aquí a nivel nacional también es más competitivo. Pero el Rally tiene lo suyo, ¿no? Hay el barranco, hay el riachuelo que hacemos de la noche a la mañana. Entonces, lo bonito es lo bonito que vos estás luchando contra la carretera en el habitáculo con tu copiloto. Porque él es el que te va dictando las curvas. Porque definitivamente en los primes no te acuerdas. Este es el principal, creo yo. Exactamente. Son tus ojos. Son tus ojos. Te vas a recalcar que Sasa en el año 23 o 22. Campeón de la categoría Clio. Prima Clio, campeón nacional. Hubo una copa Clio que vino acá al Ecuador. O sea, es una franquicia a nivel mundial. De la copa trajeron, gracias a Autocorp, Fernando Andrade, que le mando un saludo. Que me va a ver por ahí en Cuenca. Y vinieron los Renault. Son Fiat con caja secuencial. O sea, yo vi ese carro y estaba como niño en juguetería. Quería obtenerlo. Y bueno, gracias a mi amigo Paul Sea, me vendió el auto, me dio unas facilidades y pude estar presente en esa copa. Era la primera copa FIA que se corría con ese tipo de autos. Corren a nivel mundial. Corren a nivel mundial. El que ganaba el premio de la copa Clio es como la copa pistón del Roy McQueen. Algo así. El ratio. Se iba para, con todo pagado con el ene Europa en una válida ya. Wow. Entonces. Y fuiste entonces para allá. Espérate. Espérate antes de, porque nos estamos adelantando. Estamos porque. No, pero vale recalcar. Sí, 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 no estaba bien. Pero desde dónde estamos, güey. Viste, nos contaste hasta el Betamax. Desde el Betamax. Y viste todas las cameras y te dio ganas. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Y entonces, bueno, entonces era ilusionado, pero ahora viene el enlace de lo que está pasando. En ese tiempo casi karting no había. En Amato, olvídate. No. Había en Quito, por ahí medio medio que se escuchaba. En la mitad del mundo. Y no tenías acceso porque era muy difícil. O sea, no. Y como niño, ¿a qué te tenías que dedicar? A la bicicleta, a algún deporte extremo, la patineta en ese tiempo. O sea, coches de madera, cositas así. Entonces, bueno, la pasión fue creciendo. ¿Nunca competiste en los de Santa Rosa, que baja así a todas? Ya vamos por allá. ¡Vá, vá, 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 vá. Este episodio hasta yo voy a ir a beber la casa. Bueno, entonces, ahí pasó. Bueno, mi papi me enseñó a manejar desde muy niño también el carro. Obviamente no ha alcanzado los pedales, pero ya volanteaba y cambiaba marchas. Entonces... ¿Eso qué edad fue? Eso fue a los prácticamente 6, 7 años. Ya estaba ya. Ya estaba en el tema real. Sí, un Citroën GCA, me acuerdo, en ese tiempo. No es una propaganda para la marca, pero tenía mi papá un Citroën en el que se alzaba y se bajaba. Exactamente. Entonces era lindo, parecía el auto fantástico en ese tiempo. Más enamorado de los autos todavía. Entonces, bueno, ya me robaba el carro de mi papá a los 9 años, 10 años. Ya alcanzaba y no se enteraba, pero bueno, iba a las vueltas y definitivamente después de los 13 años ya mis tíos me mandaban a comprar el pan, alguna cosa en los vehículos y yo estaba... Yo voy a comprar, yo voy a comprar, yo voy a comprar. Y a la tienda llegaba de lado como el Colin McRier. Pero a lo veste, porque uno a los 18 años recién te dicen, aguántate, vas conmigo, si no nada. ¿A qué edad te enseñó tu mano a manejar? ¿A los 16? A mí a los 10, a los 10 años. ¿A vos qué holandas? 10, a los 10 años. A casa, ¿sabes? Desde los 4, cacho. Gente pudiente. Y bueno, tuvo que pasar hasta el año, bueno, quise ser piloto. Mi papi, a ver, yo aprendí, teníamos en ese tiempo en Zamanga una haciendita que mi papi mismo me diseñó una pista de tierra y una camioneta Luf de las antiguas, entonces me prestaba y yo entrenaba. Entonces era lindo, fue una niñez de una juventud, o sea, bien bonita en ese sentido. Pero en la cola de tu viejo también. Definitivamente, o sea, definitivamente. O sea, tuvimos una quiebra económica que lamentablemente a todos nos puede pasar y se frustró el sueño de empezar a competir desde los 18 años, o 17, 18 años que yo quería hacerlo, que mi papá también quería que haga eso. Pero bueno, no se dio en las cosas, así que le conocí a un amigo, en ese tiempo era enamorado de mi prima Andrea Altamirano, que es Nino Paredes. Entonces, él vio que me encantaba y dijo, ve, tenía ya un auto de carreras, ¿no? Ya. Entonces, súbete, súbete, vamos a darnos una vuelta. Esta anécdota es mundial que les voy a contar, no mucha gente sabe. Sí. Era un Suzuki Forza 1 nuevo, tenía 17 años, estaba yo justo prácticamente yendo a dar los exámenes de grado para ya graduarme en el colegio. Nos subimos y nos fuimos vía Guaján, con una hoja de ruta del hermano de Laldo Paredes, que dijo, me les, y nos vamos a dar una vuelta. Yo de hoja de ruta todavía no sabía, pero tenía la noción. Le leí, nos fuimos a Pasa, llegamos a Pasa, todo bien. Cuando el momento que llegamos a Pasa había una cancha de tierra y fuimos como locos, era un lunes que un poco llovía. Y era peligroso porque si había volquetas en ese tiempo como hasta ahora. Entonces, bueno, llegamos, le vimos y estaba justo un policía ahí en la cancha. Y ni no se le ocurre jalar el freno de mano y le volví a la policía. Y nos regresamos, léeme de regreso, la hoja, vamos. Y se levanta porque, ¿qué pasó ahí? Ya no había hoja de ruta, ya no había de regreso. Y me dijo, no hay, dale, leo de regreso. Exactamente, y pasó eso. Comenzamos a leer, yo comencé a leer, pero obviamente no podía ser muy preciso, era bien difícil. Y cuando por ahí en una curva, digo, creo que viene un puente, pero no se veía el puente, ¿no? No veía el puente, claro, era una curva ciega y que venía un puente enseguida. El río así nos recibió con los brazos abiertos, nos volcamos y nos fuimos al río, el carro nuevecito. Muy bueno, ajá. Claro, nuevecito, era un blanco que nunca me dio a olvidar, con todo MP, o sea, espectacular. Y entonces... Y de ahí nos fue llevando la corriente del río. Por cierto, cayó patas arriba. Llegaron la pata. No se rompió el parabrisas de adelante, todo el agua por los lados, nos estábamos llenando y cuando nos quedamos más o menos a unos 45 grados parados y el carro así bailando. Y el río era crecidísimo, era el mes de julio, era crecidísimo y yo no podía abrir mi puerta porque el rato que nos volcamos ya no se podían abrir las puertas, pateaba, pateaba, le abrí mi puerta. De la de Nino, imposible, el parante estaba completamente doblado. Para resumir, ¿saben quién nos rescató? El policía. Nos habían perseguido. Ay, ay, ay. Entonces, él nos hizo parar en los cabros, nos amarraron en el auto y nos sacaron como pescados jalándonos y bueno, esa fue la primera experiencia. No muy buena, pero la primera experiencia de Raleigh. Jesús, pero qué chévere. Dime la hoja. Dime la hoja. ¿Pero cuál hoja? Que leyó, leyó bien. No se acordaron. Ahí nos peleamos con Nino, eso. Porque dijo, no me leíste la hoja. No, no. La hoja de regreso. No se acordó así. ¿En verdad se pelearon? Sí. Qué va. Y después por cosas de la vida. Pero sí se puede hacer eso, Sosar. Ah. Se puede leer de regreso. O sea, ese tiempo éramos locos. No, no, pero yo te digo, un experto puede hacer eso al revés. Podría ser, pero es bien difícil. O sea, es bien complicado. O sea, tienes que ir. O sea, sí puede hacerlo, ¿no? Pero tienes que practicar para hacerlo bien. Imagínate lo que va a hacer el revés. ¿Y qué pasa con el vehículo al final? Bueno, el vehículo ya después de que nos hablaron mis papás, los papás de Nino, todo eso ya, no, el vehículo se destrozó. O sea, ya nos volvió y con Nino nos separamos un tiempo hasta que me dijo, me compré otro carro ya después de unos tres años. Ya no nos llevábamos como antes, pero vivíamos en Quito. Ya. Estábamos estudiando, vamos a probarle el carro del hermano de Aldo Paredes, un Twin Cam, que fue campeón nacional. Ya. Pero yo no era el copiloto. Tenía copilotos en todos, porque yo ya fallé, ¿sabes? Ya no tuvo confianza en mí. Por cosas de la vida tenía una competencia y me dijo, compañía, me dio abasto. ¿El mismo? El mismo, sí. Y bueno, dije, claro. Pero sus copilotos me asomaban porque estaban farreando, porque estaban tomando, no sé, XX, no puedo dar nombres. Y dije, bueno, yo te puedo hacer el copiloto. Yo ya corrí con mi tío un año antes, con Giovanni de Nino. Que está mirando, que también, y creamos campeones provinciales en la categoría. Pero Nino no confiaba en mí todavía. Entonces, dije, oye, si quieres yo, Colo. No, no, ya estoy buscando a mis copilotos. Dije, bueno. Bueno. Los copilotos nunca asomaron. Nunca asomaron. Y dijo, ya, ya, ven, súbete. Entonces. Le tocó, te tocó. Esa carrera quedamos segundos de la general. No la ganamos porque se dañó la bomba de gasolina. Y con Nino hicimos un buen equipo. Empecé de copiloto, no de piloto como hubiera querido. Y desde ahí fue triunfo, triunfo, triunfo. Y quedamos campeones tres años consecutivos. Ya. Hicimos un buen equipo en el habitáculo. Nino muy bueno manejando. Aprendí mucho también de él. Y cuando después de correr unos, desde el año 2001 hasta el 2006, ya dije, bueno, es hora. Ahora sí tengo chance de yo empezar a competir en el 2007. En el 2007 hice mi debut en una trepada de montaña en un carro de calle mío. Ya. Y bueno, a Nino le agradezco porque en el año 2006 me pagó un curso con Ramón Ferreiros porque él sabía que manejaba bien para ver qué te dice y cómo te va. Y Ramón fue el que me dijo, oye, te estás presenciando de copiloto. Tienes que ir de piloto porque manejas igual o mejor que tu prima. Entonces yo no creía, no creía, fue algo increíble. Debuté en una trepada de montaña, era muy nervioso con mi esposa. Nada de hoja de ruta, no, obviamente era solo una trepada de montaña. Espera, te competiste con tu esposa. O sea, de copiloto, sí, 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 fue con el copiloto. Pero ella es templada por eso. Sí, 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 definitivamente. Sí. Entonces, lo que pasa es que mi esposa es hermana de Aldo Paredes también. Entonces tiene su sangre tuerca ahí. Ya, ya. Y nos fuimos, competimos y no sabíamos tiempos. Y un chico se acerca y me dice, oye, ¿cuánto hicimos? Digo, tanto, yo te gané con 10 segundos. Yo era nervioso porque no quería perder. O sea, tenía la responsabilidad de haber ya quedado campeón de copiloto. Hacerlo bien de piloto también. Claro, claro. Bueno, cuando eran los resultados y cuando ya estaban en los 10 primeros de la General y no me nombraban a mí. Y cuando el noveno, y recuerdo octavo, Juan Carlos Paredes, segundo de la atracción a las dos ruedas y un carro de calle. Ni preparado nada. Ni preparado nada. Y de ahí solo me ganó el Tien Palacios en el Opel Corsa Kit Car. Entonces fue una sorpresa. Y desde ahí, ese carro le hice de real. O sea, me caí sin carro y le hice de real. Y empecé, andaba en bus, andaba en taxi, pero le hice de real. Es la pasión, es la pasión que tenemos. Y ahí fue mi debut en el año 2008. Wow. Así empezó todo. Cachas, o sea, ya. ¿Y aún conservas tu vehículo? No, ya ese carro ya le vendí. Pero el debut, no me acuerdo, el debut mío. El debut mío, mi tío me dijo, que no te preocupes los tiempos, me decía. Porque, no, los tiempos del Giovanni. Si no te vas a preocupar, olvídate, anda y disfruta. Ya. Cuando ya faltaban unos dos o tres primes, mi tío viene nervioso y se acerca a mí. Y me, oye, vas ganando, vas ganando. Y yo no quería que me digan nada. Y el mismo fue el que me dijo. Y vas a caer en el último frame, el rally, con dos segundos de diferencia con Marcelo Pozo. Porque se dieron cuenta de mis tiempos, que yo venía atrás. Yo era el novato, nadie creía que yo estaba ahí. Claro. Y él asentó con un auto, obviamente, más potente. Y me ganó con dos segundos. Guau, la diferencia, ¿no? Fue muy, sí, exactamente. Dos segundos. Sí. Y bueno, así fue, ¿no? Y ahí empezó la trayectoria, la historia, que ya les voy a seguir contando. Ya. Esto de las carreras es súper emocionante, ¿no? Porque incluso viendo películas con mi esposa, sabemos estar ahí. Y es como que, ay, la película. Pero es una emoción porque ya le gana, le vuelve a ganar. Y que no sé qué. Es increíble. O sea, yo me imagino estar dentro de la cabina como tal. O sea, una locura. Yo sí no sirvo para correr. No. No. Más tranquilito. No, sí, sí. O sea, máximo en carretera. Pero este más tarado, loco. No, es una vez, les debo a probar la Hunter, loco. Ya. Saludos al suco. Porque es igual de Spana. Spana el suco con el sasá. Y le digo, oye, le manejó el sasá la camioneta. ¿Y qué dijo, pues? Le dijo, no, estaba cansísima. Y le sacó la madre. No, obvio que le sacó la madre. Le sacó la madre la Hunter, loco. Sí. Claro, les debo a probar. Corrió bien. Sí, sí. Encuesta, loco, las viñas cogió. Y este señor, como ya conoció, vi, 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 vi. Y joder. Y en el video sí se veía, pues, loco, como ya agarrábamos. Y dije, bueno, ahora sí vamos a probar. Ahora sí vamos a probar. De bajada. Ahí se le pongo el cara. Qué bestia, loco. Ya tienen en la sangre eso. Sí, ya tienen en la sangre. Ahí no hay miedo. Ahí no hay miedo. Sí, yo creo que Ambato es una ciudad y la provincia, igualmente, Tunguragua, donde hemos heredado la sangre tuerca, definitivamente. Sí, literalmente. Hay mucho competidor bueno aquí. Y a eso vamos por donde estamos en este momento. Por eso vamos a hablar de eso. Genial. Genial que sí. Claro que sí. Continuemos con la historia. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, entonces, ya debuté todo eso. No tenía un auto muy competitivo. Después me di cuenta de entraron los Peugeot. Los Peugeot andaban en la catedral de los 206. Pero bueno, creo que algo importante es que tienes que aprender a perder para llegar a ganar. Así es. Hasta que llegó el año 2010, cuando mi tío, justo Giovanni y Daniel, me dijo, oye, ve, ya no da más ese carro, o sea, ya quedaste tercero en el campeonato. Cómprale el auto a Paco Sevilla, me dijo. Cómprale el auto a Paco Sevilla. Está vendiendo ahorita, escuché en el radio y en la final. Digo, oye, pero ese carro es caro. O sea, no, ya, 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 ve cómo haces, yo te ayudo. Yo te ayudo, solo me botó al Riu y nada. Ya te ayudé. Así fue y bueno, le agradezco porque compré el auto de Paco, obviamente me endeudé y todo eso. ¿Qué carro era? El Peugeot 206 del 1600. De la misma categoría porque yo cogí un Hyundai Gets que empecé y debuté en el 1600, pero para el Hyundai no había una preparación, o sea, tuvimos que hacerle aquí en el Ecuador. Pero los 206 vinieron ya preparados desde Argentina. Entonces, debuté en el 2011 y debuté prácticamente el año con el campeonato en la categoría. ¿Ya? Ajá, el segundo año campeón, tercer año campeón y desde ahí me llamaron de un equipo de Cuenca que era el parque extremo con el Volkswagen Gol y me dijeron que si puedo ser, si quiero ser piloto oficial. Entonces, wow, yo así piloto oficial ya y ¿qué hay que hacer? Te esperamos en Cuenca. Entonces, ven a conocer, primero a conversar, me hicieron firmar un contrato, me dijeron te vamos a pagar tanto por carrera y te vamos a pagar todos los viáticos y todo eso, o sea, yo solo decía, no puedo creerlo, o sea, y definitivamente me pagaban en el avión porque yo había... ¿Y estabas casado ese tiempo? Ese tiempo, 2011 todavía no, entonces me casé en el 2012. Me pagaban el pasaje de avión, vivía en Santo Domingo, yo vivía y trabajaba en Santo Domingo. Claro, estaba en concesionario. Estaba, entonces, se me hacía complicado venir a competir porque por el trabajo y todo eso la alejura, pero la pasión era más. Ya. Así que bueno, y me iba a Cuenca y competía y bueno, me fue bien, corría una vuelta a la República, cuando, para resumirte, bueno, no era un campeonato completo, más corriamos allá y el auto no era tan preparado tampoco el Volkswagen, pero fue una experiencia genial porque me trataban en realidad como un piloto oficial. Me daban auto para hacer hoja de ruta, me daban hotel, me daban gimnasio, me daban todo, o sea, me sentía un piloto como el ref. Ese fue tu gran turismo. Eso, ese fue tu gran turismo. Ajá. Esperas, ahorita que mencionas gran turismo, Sasa también estuvo un tiempo comercializando todo lo que era simuladores. Ya. Justamente todo lo que era, lo que es la butaca, justamente eso. Sí, justamente, recién usaron una con el pato, ¿no? Así es, exactamente. Pero él comercializaba, justo eso, y fue en tiempos de pandemia. ¿A qué va todo esto? ¿Tú crees que dentro de la preparación de una persona de rally en la actualidad sí funciona bastante el simulador o no, Sasa? Sí, 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 definitivamente. Y vamos a seguir y les voy a comentar en dónde se enlaza el tema del simulador también. Así que, bueno, nos quedamos en el tema del Peugeot, el parque extremo con el gol que corrí el Volkswagen y de ahí me llaman de Hyundai. Unos conocidos me dicen, oye, ¿tú presentaste alguna vez un proyecto en el 2006? Yo trabajaba para Hyundai, pero no me cogieron como piloto. Entonces, queremos ahora que quedaste campeón, que seas nuestro piloto oficial Hyundai en el año 2000, del 2014. Ya. Y me dijeron, estamos viendo, estás peleando el campeonato 2013. Tuvimos una pelea con Paco que nos acordamos hasta ahora, me llevo muy bien con Paco Sevilla, que le mando un saludo también, pilotazo. Definíamos el campeonato por dos puntos. Ya. Y Paco me venía ganando definitivamente en la última carrera. Él iba a ser el virtual campeón. Yo no pude prepararme muy bien porque ya en el trabajo no me daban permiso, venía de Santo Domingo. Él hizo una hoja de luta de más tiempo y se preparó mejor y definitivamente me venía ganando. Ya. Pero me entró la rabia para no dejarme arrebatar el título, digamos. Y en la tarde le comencé a descontar todo lo que me descontó en la mañana. Y cuando dije, faltan dos planes, le dije a mi copiloto en ese entonces, Lucho Zurita, aquí o ganamos o nos matamos. Así. O sea, yo ya estaba con una mentalidad kamikaze. Era todo o nada. Todo o nada. Y comenzamos a empezar un plane bien peligroso. Comenzamos a bajar y yo solo topaba las cunetas de las curvas. Era ya límite. ¡Qué sí, joder! Y cuando le veo al Paco quedado, o sea, a un lado, o sea, se le dañó el auto. O sea, yo no podía creer ese dato lo que le pasó. O sea, no, no era. No estaba calculado eso si no teníamos que definir hasta el último. Claro. Como veníamos peleando todo el campeonato. O sea, por dos puntos nomás. Y era la expectativa de ese entonces porque ya tenían definido las demás categorías. Pero vos ya estabas en Hyundai. Yo estaba ahí en el Peugeot, todavía en el Peugeot. Entonces, a la final, para resumirles, llevo, gano el campeonato y Hyundai me ratifica de piloto oficial. Y ahí fueron unos tres años que estuve también con ellos prácticamente oficial. Y nos fue muy bien porque quedé los tres años, gracias a Dios, campeón nacional también. Con el 30 locura. Y dos vueltas a la república, que fue la primera vuelta a la república que competía en ese auto y que ganaba de piloto. Y lo hice dos veces en el 2014 y en el 2015. Ajá. Exactamente. Y la casa como tal, ¿cómo hace? O sea, por ejemplo, ok, yo sé que es complejo, ¿no? Pero cuenta un poquito. ¿Cuán, o sea, o qué es lo que conlleva preparar un vehículo como tal? Claro. Porque no es que, por ejemplo, tú comentas. Comenté una chapada de montaña con un carro estándar. Con un vehículo estándar. Y sin embargo, ahí te das cuenta que a veces, o también no es como decimos, no es la flecha sino el indio, ¿no? Ajá. No tenía un auto competitivo, pero ¿qué es lo que gané? Me esforzaba más por ir al límite, al límite, al límite, al límite. Y definitivamente eso, cuando ya me subí a un auto que tenía ya una mejor preparación, entonces di los resultados. O sea, un auto competitivo. Y es como en todo, ¿no? Yo creo que también te dan una bicicleta que no es muy full, entonces, pero si tienes el talento, le vas esforzando y te dan una buena, dan los resultados. Porque así mismo hay cada loco en bicicleta, ¿no? Claro. Sí, se adopta la montaña. Y bueno, así fue en ese entonces, después de Hyundai, pasamos, me tuve unos años de descanso, por ahí tuve un par de carreras hasta que vino el tema del simulador que hablábamos con él. Ya. Ah, no competía, entonces, si no compites también, no estás activo, no vas a estar... Y es práctico. Claro, no estás activo, es difícil que estés competitivo, porque todo es práctica, como hablábamos. Entonces, mi cuñado, el Aldo, ya tenía un simulador, el G29, que tiene PlayStation, que es un básico, pero funciona bien. Ya. Nos invitaba a la casa y comencé a entrenar, hasta que me llama un amigo, Rodrigo Agas, oye, y me dice, Sasa, quiero que le manejes al auto que yo armé, no he corrido más que una carrera, o sea, se me dañó. ¿Qué carrera, Sasa? Fue en el 2019, en el rally La Vuelta a la provincia. ¿Qué carrera? Ah, un Peugeot mismo, un Peugeot, pero este tenía todos los juguetes. Todos los demonios. Todos los demonios, sí. No entraba en las marchas, entraba sin embrague, la caja era de clanes, entonces era, en realidad, era una maravilla manejarlo el auto, o sea, me encantó, sonaba un sonido brutal, o sea, me identifiqué con el auto. Y bueno, entonces, pero para eso tenía que entrenar, entonces cogí el simulador, iba donde mi cuñado, y la verdad es que te digo, ahí viene tu pregunta y te estoy respondiendo. Me ayudaba en los reflejos, me ayudaba igualmente en escucharle nuevamente al copiloto, en la concentración que debes tener, y de igual manera hay curvas que sí se parecen en la realidad, o sea, los tipos de ángulos, etcétera. Entonces yo entrenaba en asfalto, porque sabía que era un rally de asfalto, y fuimos a la carrera. No empecé bien, porque se me dañó un sensor en el Super Prime, estaba quinto, para resumirles, del quinto, en la noche le arreglé el carro, en un prime nocturno que es famoso aquí en Ambato, en la ciudad, que de segundo de la general, atrás del Evo de Carlos Palacios, de ahí estuve yo, y de ahí estuvo Carlos Larrea, le gané a un Evo en ese prime. Y el todito, Evo Blanco, y Evo Blanco eran los dos, pero, y les gané todos los de la atracción, entonces fui motivado el segundo día de carrera, y he recuperado del quinto lugar, llegué a recuperar el primer lugar, en la categoría, y quedé segundo de la general, gracias a Dios, y eso me motivó y me ayudó, el simulador me ayudó muchísimo, y cuando le puse mucha atención, pasó lo de la pandemia, Justo un amigo me dijo, oye, estoy haciendo las bases de los simuladores, se creó, o sea, hubo un boom, ayúdame a vender en Ambato, voy a ser el distribuidor para Ambato, entonces comencé a vender, Y yo me armé un simulador bastante pro para la época, y que lo tengo hasta ahora, y con eso entreno, y eso me ayudó muchísimo el simulador. ¿Qué nomás tiene el simulador? El simulador tiene, bueno, una base que es una base que te controla la dureza del volante, la dureza y los giros, entonces tú le puedes calibrar, aparte de eso tiene una caja secuencial, o manual, o de paletas al volante, como la caja semiautomática, obviamente los pedales que tienes, acelerador, freno, y embrague, el mío no tenía embrague, la verdad, porque ya te cuento también por qué, y la pantalla que está al frente, pero el juego que es el DIR 2.0 es el que es más real, es el más real, entonces, y ese es el que estaba entrenando, cuando Paul Ceda, yo entré a trabajar con Paul, que le mando saludos a Paul Ceda también, y él me dio una mano, y bueno, él tenía un proyecto de correr en la marca, en la Foday, en la camioneta, entonces él iba a ser el piloto, pero en vista que yo empecé a trabajar con él, me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que vos manejes la Foday, que ese es el piloto oficial de la camioneta, y también el otro piloto oficial era Kike Cadej, que estaba en Quito, yo camioneta, camioneta, uh, 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 camioneta, no he manejado, bueno, vamos a probar, ¿no? Entonces fue un poco complejo, definitivamente manejar camioneta, porque es más alta, más grande, más robusta, e inestable, la inestabilidad no hubo problema, se compensaba por el tipo de suspensión, En suspensión, y aparte de eso manejas en 4, 4H, tienes la atracción a las, a las 4K, 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 y ya, o sea, me metí en las camionetas, y me pareció espectacular la categoría, hubo una, una, una pelea fuerte ahí de, de marcas, de marcas que estuvimos, y bueno, fue algo que aprendí, me fue muy bien, o sea, me fue muy bien, la verdad, y yo llegué a estar ya despuntado, después ya le cogí el tino a la camioneta, y muy contento, entonces fui yo, ahí, mi tercer equipo oficial con el que competía, entonces era muy, muy contento, obviamente, estaba representando la marca, nos fue muy bien, hasta que estaba, y el Renault, yo ya escuché del Renault de los primeros carros FIA que venían oficiales del Ecuador. Ellos fueron los primeros, ¿verdad? Los Renault eran los primeros carros que entraban con regulación FIA. ¡Wow! O sea, ya, ya era otro nivel. Y mira que a veces uno dice, no, Renault, no, no, no vale. Claro, aquí no hay carros buenos, ¿no? Ajá. Que va. Ajá. Entonces, yo con Paul le dije, oye, ese auto deberías comprarse, yo no tenía el dinero, ¿no? Porque es un auto FIA. En fin, me fuimos con él al concesionario, le vio, y se quedó, en realidad, contento, porque él tiene buenos autos, pero ese es un auto pura sangre, o sea, prácticamente. O sea, pura sangre para Rally. Para Rally. Y era de la categoría menor de los FIA, porque hay la Rally 5, la Rally 4, la Rally 3, la Rally 2 y la Rally 1, pero ya está dentro de los autos top a nivel mundial. Ajá. Entonces, bueno, se compró él, mientras yo estaba corriendo la camioneta. Con un par de competencias, él más estaba acostumbrado al Evo, a la atracción a las 4. Al Evo, a las 4. No le gustó, obviamente, la atracción a las 2, a incursionar, porque definitivamente yo también haría lo mismo. Es que imagínate bajar de un 4 a un 2. No es fácil. No es fácil. Tienes más agarre, tienes más. Yo te iba a preguntar, ¿por qué competir en 4H? O sea, es por la potencia. La atracción. La atracción. Tiene más seguridad. Más seguridad. Tienes más confianza en el vehículo. Pero, ¿y no daña eso el motor, nada? O sea, no es que... No, 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 es que ahí estás vos confundido, Andy. Estás, ¿cómo te digo? Tú estás confundido con lo de la camioneta. O sea, cuando es un carro de rally, tienes una atracción integral. Ok. O sea, es inteligente. Permanente. De cierto modo. Entonces, es una belleza, loco. La camioneta es completamente, como te digo, es más dura. Ajá. Y tú le estás poniendo esa atracción. ¿Me entiendes? El carro viene de fábrica con ese tipo de atracción. Entonces, y es una delicia. O sea, ¿te acuerdas del carro de Paul cuando nos fuimos de Iván? Sí, sí, sí. Con el Audi. Sí. Porque ese es 4. Ya. Esa es la misma cosa, que en las curvas se agarra. Sí, sí. Entonces, ni se siente. Ni se siente. Ajá. Por eso digo, Paul bajar de una atracción de 4 a 1 de 2 y fue un golpe. Ya. Para él, él mismo lo aceptó y dijo. No, gracias. No, no. Terminamos la Foday. Creo que le dejamos a la Foday muy en alto. Eri, lo sabe. Sí. No quiero entrar mucho. No, eso fue una... Pero yo tuve chance de conocer la camioneta en pruebas, de conocerla en su estado natural. Ajá. Entonces, fueron muchas facetas de la camioneta. Ah, el Eri le manejó mi camioneta que yo manejé cuando era de calle. Cuando era virgen. Claro. Es la camioneta. Y miras, esa camioneta era de Paul. Ya. Y esa camioneta venía con el motor 4.2K. 2.0. Sí. 2.0. 4K2. 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 El motor que venía en el Evo 8 o en el 7. En el Evo. Ese venía en el Evo 8. Ajá. En el Evo 8. Imagínate ese motor, loco. Venía. Y era un toro. Nos fuimos a Dar y a Dani nos le habíamos ido a hacer en... Por arriba de Aguaján, loco. Ok. Le sacamos... Era una monstruosidad. Imagínate ya preparada, loco. Con Suspension Fox, Frenos, Wilbur. O sea, era de... Ya, vino una belleza como tal. Era un monstruo, loco. Y alivianada. O sea, y la competencia que se hizo en la Vuelta a la República sí fue un... Eso sí fue una telenovela peor que María la del Barrio, loco. Te juro, pa. Marimar, de corta le quedaba ahí también. Sí, la queda corta para esa historia. Sí, era una broncota, loco. Es que ahí sí, el payaso hablando y queda de payaso, loco. Es que sí, el que entendía, entendió. Sí, pero sí, solitos caen. Yo como digo, solitos caen. Pero bueno, eso será para Otistar. Y después de eso entonces el Renault estaba ahí. Y le digo, Paul, bueno, yo creo que luego de... Corrí en el año 2022, la primera válida de la Fiesta de la Fruta de las Flores aquí en Ambato. Ya no tuve categoría en las camionetas, solo estuvo Quique, solo estuvo Quique, mi... Sí, solo fue. Y la verdad, o sea, bueno, terminé ganando y le dije, Paul, ¿sabes qué? No va a abrir este año ya la categoría. No es muy emocionante. Ya creo que llegamos a dejarlo en lo más alto. Y gracias, o sea, gracias de Otra, ¿no? Te agradezco. Y me dice, oye, ¿y no quisieras comprar el Renault? Y entonces yo ya estaba... Aquí se le apareció. Acá se le apareció el diablito, loco. Porque el otro se perdió, se le abrazó acá, loco. Y yo estaba con la mamá. Con la mamá, sí, el ojo de intercino. Sí, pero no me alcanza la plata. Entonces de ahí, bueno, Paul me ha ido, no, yo te voy a ayudar. Y me dio unas facilidades para poder comprar el vehículo. Y también el equipo Restorefx, loco. Claro, fuimos con Restorefx, ahí fuimos. Y bueno, y a la final, entonces, adquirí. Y justo había una carrera antes de empezar la Copa Clio, que se me pasó, porque ya no hubiera alcanzado a competir. Pues las cosas se dan cuando Dios quiere. Entonces empezamos la carrera que debuté. Debuté en Cotopaxi con el Clio. Y la caja secuencial, a Paul, te cuento infinitamente, él me decía, o sea, él embragaba para mandar las marchas. Entonces yo le decía, yo ya había conocido que no hay que embragar. Solo que era la primera. Solo para salir. Solo para salir. Exactamente. Entonces, ¿cómo le cogí el tino? En el simulador. Ya. Entonces yo ya manejé de una, le fui a pagar el carro, y en el simulador ya la caja secuencial se me hizo muy fácil acoplarme. Y desde la primera carrera ya lo manejé. Tuve el segundo lugar en la primera competencia. Y empezó la Copa Clio desde el Chimborazo. Habían cinco válidas que se extendieron a siete por muchas razones. Fue muy duro y creo que había un piloto a ganar que era Diego Serrano. Diego Serrano es un muy buen piloto cuencano que le mando saludos también. Y él estuvo ya compitiendo con el auto un año. El año anterior se fue a correr en México, compitió en el mismo auto, vino ganando en México dos competencias y era el cuco de la categoría. Ya. Entonces obviamente creo que yo tenía, tengo un poco más de edad de él. Aparte de eso no tenía muchas horas de vuelo en el carro, pero la fe y las ganas y la pasión estaba ahí. Hasta con el parabrisas roto llegó el loco. Si no estoy mal verdad es verdad. Sí, pero esa es en la Vuelta a la República. Yo a mí me rompí. Yo a mí me rompí. Entonces fuimos peleando con Diego, era el piloto, y llegamos, así mismo como con Paco en esa época, llegamos con Diego a estar peleando, pero las cosas se dieron. Yo en un rally de Loja me apliqué ya para ir a ganar esa competencia que era clave y la ganamos. La ganamos con un jefe de equipo que en realidad me ayudó, que era Juan Carlos Velasco, que le mando saludos, y él es el que me hacía la estrategia, porque necesitaba ya ese nivel, necesitas un jefe de equipo, y estábamos en otro nivel. Y había pilotos muy buenos que tenían la mitad de lo que yo tengo. Yo tengo este dato, estoy de cumpleaños de ahora, por si acaso. Ah, cierto, yo sí te dije. Ah, por eso me trajiste el lugar. Salud. Te nos daste un regalo para el Sazán. Ah, no, es cierto, yo. De una vez. ¿De una vez? De una vez. No, 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 yo solo estaba diciendo eso. A ver. A ver. Sí, va a ser. Ah, qué belleza. No, 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 no. Nos alternábamos entre cinco pilotos del primer lugar en el campeonato, o sea, variaba cada competencia. Y bueno, entonces a la final, la fe en Dios, como te digo, y siempre recalcando eso, hizo que esa fe y esa convicción en Loja gane ese rally. Y fue puntable. Desde ahí nos salté la punta hasta el final, hasta la Vuelta a la República, que fue puntable dos etapas. Entonces, quedamos campeones y nos fuimos a Europa. Nos fuimos de Europa. Nos fuimos de Europa. ¿A dónde fueron? A Francia, güey. Nos fuimos. Había dos opciones para irme. Bueno, te cuento. Acabó, ganamos en ese año, en el 2022, la categoría Copa Clio, que era una categoría privada, porque esto era avalado directamente por el equipo de Alpine Racing en Francia. Entonces, salía cada portada en Francia el que ganaba de la categoría y el campeón salió obviamente mucho más elogiado, ¿no? Como diría. Claro, claro. Entonces, creo que fue algo impresionante, parecía un sueño hecho realidad. De ahí quedé campeón nacional de la Copa de la categoría, que se llama la Rally 5, y gané la Vuelta a la República. O sea, fue un hat-trick que logramos hacerlo ahí en ese año, ganando todo, y creo que eso fue algo increíble que hasta ahora lo llevo dentro del corazón y en mi mente, con todo mi lab que les digo, y muy contento. Qué chévere, felicidades. Entonces, creo que el premio más bonito es haberlo con ese esfuerzo. Creo que, aparte de eso, yo te digo, hay una cosa, no tenía económicamente un equipo muy fuerte, pero esa pasión, La pasión, exactamente. Y esa mentalidad creo que te puede llegar a tener los sueños, o que los sueños se cumplan, así que es un mensaje para todos los niños que nos escuchan ahí, que todos los sueños podemos lograrlo, así no tengamos dinero. Así es. Entonces, bueno, luego de eso creo que el título vino directamente de Francia, vinieron a darme el premio acá. Ajá, el representante de la Copa Lío, que es, bueno, se me fue el nombre ahorita, es un italiano, es un italiano, ya me voy a acordar. Y vino, me entregaron el premio, que era el pasaje, con todos los gastos pagados, a competir en Europa. Escogí España por el idioma, y no Francia, la verdad, porque así no, le fui, no sabía. Le putié, le putié. Siéntate más adelante. Oye, Sasa, volviendo un poquito atrás, con el tema de los simuladores. ¿Siguen vendiendo eso? Y ya me imaginaba que iban a preguntar eso. No, no es por mí, sino que porque, quiero saber, ¿qué tanto cuesta uno? Porque también, como hay nuevos competidores, ¿verdad? Empiezan a haber gente nueva, que empieza a correr ya, y obviamente, como dices, el simulador también es una parte, quizá no esencial, pero sí ayuda, un complemento. Exactamente. ¿Cuánto cuesta un simulador? ¿Qué tanto tiempo se necesita estar en algo así, para desarrollarte? ¿Cómo? Bueno, el simulador, yo creo que ahora es muy importante, para seguir subiendo el nivel. Ya años atrás, que en la Fórmula 1 lo utilizan, con todas las pistas, que las tienen grabadas ahí, igualmente con los equipos. Un simulador varía, un bueno entre aquí, te puedo decir, entre unos 3 mil a 4 mil dólares, un bueno básico. Ajá. Pero si aquí eres el pro, que es el que se mueve, y tiene las patas neumáticas, está desde los 12 mil, y te cuento el otro día, justo estaba hablando con Sebastián Merchan, que es un conocido piloto aquí, ecuatoriano amigo también. Cuéntanos, Sebastián. él me dijo, yo le preguntaba por el simulador, porque va a estar mi simulador aquí, en Top Racing Center, que vamos a estar igualmente aquí, alquilándolo, o dándonos los cursos, las capacitaciones, que es muy importante, justo eso, eso es corte, entonces él me decía, que cuando estuvo en el equipo Lamborghini, allá en Italia, para que entrene, le mandaron de Italia, un simulador, se lo mandaron, se lo mandaron a Ecuador, para que él entrene, cuando no esté, obviamente presente allá, y digo, y cuánto cuesta tu simulador, ese costaba 50 mil euros, ajá, no más, no más, no más, por ahí van los precios, más o menos, ok, pero entonces, si hay simuladores de asequibles, pero antes del fin, como eso, justo ya está terminando, y vos te olvidaste, qué pasó con los coches de madera, ah, esperarte, claro, esa es la competencia más dura de aquí, donde el rally, nada que ver, ahora sí cuentas, bueno, bueno, tuvimos un paso también, por los coches de madera, qué sucedió en el año 2018, que estaba, no estaba activo, entonces se me vino a la mente, el Diego López, que le mando un saludo, tiene el torno acá, en el camino del rey, es muy conocido, él hace, con el hermano Edwin, son los, los pilotos de, de coches de madera, y han sido varias veces campeones, aquí del, del circuito de la fiesta de la fruta, que hacen la típica, ahí, claro, que hay pelo con sangre, ahí mismo, pelo con sangre, entonces, como teníamos una conexión, por el taller mecánico, me dijeron, oye, vos no estás corriendo, no quieres correr, uno de nuestros coches, porque no voy, no iba a poder correr, Diego por alguna, o el hermano, por una lesión, pero aunque tuviera un accidente, justo el año anterior, en el rondel de comandar, que se fue, y estaba como todavía, no te, no estaba, no podía correr, entonces estaba, un coche libre, para que tengan en cuenta, esos, esos, esos coches de madera, o sea, no son de madera, en realidad, sino son metálicos, y tienen llanta inflada, son como vele ahora, como verle un Evo 10, y un Evo 9, tenían los dos carros ahí, en la versión coche de madera, para que me entiendan, y hacerle relación, entonces, quieres manejar el Evo, el Evo 10, ay, ya, bueno, ya, chévere, vamos, o sea, definitivamente, me metí, entrené muy bien, y me cedieron el copiloto, de Diego López, que es del Margarito, el Margarito, y donde entrenaste, eso no se entrenan, no se entrené, si se entrenan, claro, en la noche, o sea, a las 11 de la noche, pero nos bajaban, por la curva, por ahí, entonces, yo quería ir a ganar, yo quería ir a ganar, entonces, oye, increíble, en la recta, pegaban más o menos, 153 kilómetros por hora, bajando, sí, o sea, eso, aunque usted no lo crea, sí, o sea, eso le digo, imagínate, en un vehículo, que no tiene motor, la inercia de Sabana, increíble, una brutalidad, increíble, una brutalidad, y ganaron, no, no, es así, nadie pagamos piso, no, pero se volcaron o no, no, les voy a contar ahí, Margarito, y como le conocen, en el submundo, en el submundo, por Margarito, Margarito, por Margarote, exactamente, Fabián Reyes, conocido, entonces, él era mi copiloto, entonces, en el entrenamiento estuvo muy bien, yo estaba preparado para tratar, al menos estar en el podio, o sea, bien entrenado, Margarito tenía un problema, que él hacía de guardia, en la fiesta de la fruta, porque, en el flotón grabo, él tenía, él tenía su, su tema de seguridad, ajá, y bueno, los tres días amanecido, y por ahí también estuvo, que una que otra, un toquetín, un toquetín, llegó a la, llegó con las justas, a la carrera, y, cualquier, lo complicado de esto, es que tú sales de Santa Rosa, y tienes una recta, de 800 metros, ok, donde tienes que ir, empujar, y Margarito iba pesado, y Margarito iba, ay, ya no avanza, era te bajo ayuda, no, no, y nos artesnamos, porque así tocaba, así tocaba, sí, entonces, pones un palito ahí, un acople que tiene, y con eso le vas remando, igualmente al carro, mientras el otro empuja de atrás, llegamos a salir, estábamos en primera fila, pero, salimos novenos, o sea, ya, 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 yo ya estaba, ya les vi que se fueron, entonces, ¿qué pasaba? en la bajada tenía que, ahí sí, como me encantan las, bajadas, tenía que darle a todo, nada, pero definitivamente ahí, y en la curva, en la curva de la muerte, en la curva del diablo, un auto se metió por dentro, pero yo le quise pasar, entonces, me metí más por dentro, creo que fue un error, porque me olvidé que no hay acelerador, entonces, el momento que ingreso, ya, no tenía acelerador, y me faltaba, el punch, para pasarle, y él se me cerró, y los dos, ahí nos golpeamos, ya, nos dimos trompos, por suerte, no, no hubo nada, un accidente fuerte, y nosotros, tuvimos la, 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 la suerte de salir ahí, con la trompa adelante, el margarito empujó, y ya, cogimos, nos pasaron, creo que unos cinco coches, pero bueno, hasta llegar a la Víctor Hugo, les pasé a los, a los nuevamente, a los cinco que me pasaron, o sea, el coche era bueno, o sea, definitivamente también, y el peso del margarito, también, ayudaba, entonces, me acuerdo, volamos ese chapachado, espectacular, el de, el de, el de la católica, el de la católica, pero ese era bien arriba, creo ñaño, ¿qué cosa? ese chapachado, yo creo que tengo una foto, no sabía que era el sasa, yo tengo una foto de él volando, loco, vuelas ahí, con todo, y con el peso del margarito, cuando en la Víctor Hugo, ya quería, ya, ya ahí sí me pasé de lanza, ya ahí sí les cuento, quería pasarle por afuera, un coche en plena curva, y el man se me abrió, y me topó, y me botó contra la gente, ay, yo creo que, yo me asusté, porque me veía, fue muy fuerte, tengo una foto por ahí, que les puedo mandar para, para la orientación, eso te iba a decir, de hecho, si quiero, incluso de las fotos de España, y todo lo que te mandaron, porque debe haber reportaje, de todo eso, para poner en, mientras vamos conversando, gracias, y, total, que ya me golpeé, pero por suerte, no le daban, había niñas, ahí estaban, pero por suerte, había algo de llantas, pero no, antes no pasó nada, porque, gracias a Dios, o sea, justo volví a salir de nuevo, y se me quedó atorado, un neumático abajo, de los que estaban de protección, y cuando Margarito, 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 desapareció, y yo ya estaba asustado, y, y, no era difícil, pero debe, no, el parado de la gente, aquí estoy, exacto, era chistoso, unos primos míos, habían estado ahí, me ayudan a mover, y así, cuando ya comienzan, a pasarme todos los, ahí perdían el tiempo, y como no, se va a ver Margarito, entonces ya preocupado, o sea, ya, ahora como corro, lo que pasa, es que Margarito, tuvo el accidente, el año anterior, con Dermi López, por eso es lo que ya no ocurrió, claro, ¿qué pasó? el Margarito se quedó asustado, porque, podría haber pasado algo, con alguna persona, y él, se fue detrás de la afición, como que estaba, como que estaba viendo las carreras, y la parte de la, y el amigo quedó ahí, por ahí, pelo con sangre, y todo, se asomó de nuevo, y dijo, y dijo, ya, y asomó de nuevo, empujé, wey, y encima te poteó, y así, muévete, y bueno, Margarito, de ahí, se fue sufriendo, todo lo demás, de la competencia, porque, ya vio que había un loco al volante, y el man estaba, ya con la, con el susto del año pasado, y cuando comenzamos a pasarles, de nuevo, antes, y estaba larga la carrera, todavía, y comenzó a llover, y comenzó a llover, y el Margarito, desde la Hispanoamérica, desde antes del estadio, me decía, me da del rodandel de comandar, que no tuvieron, que no tuvieron el accidente, el año anterior, ahí se quedó inconsciente, el Margarito, el año pasado, hijo de su madre, a los dos en la, en la ambulancia, entonces me decía, frena, pero si estamos de un kilómetro, aguántate, déjame, llegamos, no, él estuvo muy asustado, y llovido, imagínate, no sabía cómo iba a coger este loco, entonces, alcancé a meterme, me metí de lado, como en rally, y había habido algunos accidentes, esquivé algunos, caros por suerte, y seguimos, resumen, quedamos en esa competencia, quintos, pero no fue malo, y con todos los que te pasaron, y el que ganó la competencia, fue con el que tuvimos el accidente, ah, por tope, sí, exactamente, sí, un duro, David había sido muy bueno, desde Pujilí, después, lo bonito de esas perderas, ¿sabes qué era? Que al final, ha habido puñetes siempre, entonces, no sé, pero ganaron, pero ganaron, ahí ganó el margarito, porque el margarito, en el socavón, creo que es no, en el socavón, son los puñetes, cógele, cógele, pi, 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 pero por qué se van los puñetes, porque se van a chocar, porque a mí me echaron la culpa, que yo le choqué al de arriba, que era mi, y si fue mi culpa, porque yo me metí, pensando que tenía ese elevador, y bueno, ahí terminamos, y volví a correr otra vez, o sea, no me quedé así, con la pica, y fui de nuevo, y quedé cuarto, no pude, ah, pero bien, este año entonces, te toca tercero, ya no, ya no hay esa competencia, de nuevo, es que soy organizado por Radio Centro, manejé mejor, no tuve ni un accidente, pero que el que empujaba, ya no era el margarito, entonces faltó ahí, un más peso, entonces bueno, así fue lo que pasó, y esa es la historia, con los coches de madera, oye Juanca, una pregunta, como yo sé que tu hipotálamo, no funciona, y no tienes miedo, cuál es tu mayor temor, porque entiendo, en el rally, al menos cuando uno pasa, del 100, 120, ya el volante tiembla, y no dice, bueno, ya, y da miedo, cuál es tu miedo, bueno, la verdad, que el miedo, siempre va a estar ahí, o sea, está presente el miedo, abrazado del piloto, el copiloto, abrazado del piloto, al lado del margarito, en todo lado, pero, creo que el miedo, el miedo que yo tengo, es a no ser competitivo, es el miedo que yo tengo, porque, creo que si estás ahí, y estás para pelear, cuando ya no eres competitivo, creo que ese miedo sería, no funcionas ahí, no hay unos funcionarios, no tienes nada que hacer ahí, muy bueno, muy chévere, ya en estos últimos minutitos, como siempre dice el Andy, bueno, recalcando, estamos desde Top Racing Center, un nuevo emprendimiento, de eso también nos gusta hablar, dentro del podcast, un poquito de todo lo que es emprendimiento, los negocios, porque no solo es carreras, exactamente, pero también está agarrado, un poquito de esto, tenemos justamente, al Zaza, que como piloto, y también agradecerle, por la apertura, nuevamente, gracias a mi querido Juanca, y a Lisma, que también es amigo, nos ha abierto las puertas, estuvo un poquito también, por apertura, por eso nos hemos demorado, con este podcast, pero aquí estamos, aquí estamos, y que nos cuente un poquito Zaza, porque la base, de todo competidor, en esta, en esta, digamos, en esta conversación, yo creo, que la base de todo corredor, es el karting, y ahí conversanos, un poquito de todo esto, mi querido Zaza. Bueno, a raíz del viaje, a Europa, que ya tuvimos, del año pasado, coincidencialmente, estuve, en la pista, de Carlos Sainz, de karting, que es un indoor karting, que fuimos a visitar, y me encantó la idea, de esas pistas, o sea, porque están bajo techo, tienen luces, etcétera. ¿Qué sucede? que a Isma, yo lo conozco con Andrés, hace poco tiempo, y ellos ya tenían, este proyecto ya, adelantado, definitivamente, estaba muy adelantado, y les agradezco, porque tuvieron una visión, y una convicción, para poder hacer las cosas, como les dije, de corazón, estaba muy contento, y creo que vine, a sumar, a hacer un buen equipo, y creo que hacemos, un complemento, entonces, la idea de compartimos, de los tres, en la siguiente, este es un sitio, de diversión, y donde la pasión, y el automovilismo, está aquí presente, como en ciudad, como provincia, y definitivamente, esto es el ambiente, que queremos que tengan, que nos ha hecho falta, ciertos, que ha habido pistas de karting, ha habido por ahí, pero lamentablemente, no son, como digamos, son constantes, decaen, ya se pierde eso, si, yo creo que también, hay un tema, del de novelería, no, hasta cierto punto, y en los, las pistas, que han habido antes, es como que al inicio, una maravilla, y le dejaron, bueno, es que ahí viene, el plus chévere, que esto no es solo, un centro de diversión, sino también, es una escuela, y de paso, les invitamos, a toda la gente, que venga acá, les vamos a dejar, al final del video, el QR, ahí va a estar justamente, el QR, sí, el QR, para que puedan escanearle, y ahí van a ver, todas las fechas, en las que abren, los horarios, y la dirección, sobre todo, y ya Zaza, les va a seguir contando, pues, de qué se trata, y qué es lo que hacen aquí, forman la sociedad, los tres, ahorita estamos, los tres, definitivamente, cada uno, con su cargo, pero creo que, más que eso, es el, el centro del automovilismo, que queremos que sea, aquí en Ambato, definitivamente, tenemos que tener que contar, con el apoyo, igualmente, de toda la, la empresa privada, la gente que nos quiera apoyar, porque esto es como, una semillita, que comenzó a germinar, y tenemos que botar la agüita, para que siga creciendo, y no se muera, entonces, es un reto para nosotros, muy, muy grande, mantener esto, mantener durante mucho tiempo, entonces, eso, prácticamente, es el nuevo reto, básicamente, yo, ya estoy, ahora, retirándome un poco, ya de las competencias, de las canchas, estoy ya de, de colgando, no cuelgo todavía, pero que, porque por ahí puede asomar una oportunidad, y mientras tanto, voy a estar en el simulador, y también en el casting, ahora entrenando, buenísimo, que chévere, en verdad, sí, y en verdad, felicitaciones también, Juanca, porque, no solo ha sido un piloto, extraordinario, sino que también ha sido un profesor, bastante bueno, porque, él, he visto, y bueno, en el poco tiempo, que nos conocemos, y también con la cercanía que hay con Pato, que llegaron también a una buena posición, como con Patricio Hernández, ajá, entonces, ahí se nota, el nivel de, de profesional que eres, entonces, en verdad, muchas felicidades, igual, por el proyecto que están, con el que han empezado ahora, con Isma, con Isma también, felicidades a los dos, bueno, son tres socios, Andrés Reyes, que no está por aquí, está por Quito, ahí, hecho el estudio, no, pero qué bien, felicidades en verdad a los tres, y éxitos, éxitos sobre todo en este proyecto, cuéntanos un poquito, qué es, cómo van a ser las clases aquí, qué es lo que van a recibir, para qué edades, qué días. Claro, bueno, ahí te tengo un poquito, nos vamos, nos regresamos al, después de la pandemia, comencé a, a interesarme porque, Ambato estaba perdiendo los, los pilotos, los talentos, ya no había, porque siempre ha sacado pilotos, y, y como ambateño, como, 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 aparte de eso, como piloto, como entusiasma, como apasionado, veía que ya no hay alguien competitivo, y de otras provincias estaban sacando más pilotos, así que, comencé a apoyar al talento, a los, a los nuevos talentos, entonces, hicimos un, un curso con, con, en ese entonces, y de refuerzo, con Marcelo Toledo, con los hermanos Guevara, con Juan Carlos Aguirre, un par de pilotos más, para comenzarles a, a, a darle la, en este caso, el coach, para poder mejorar su, o, detallar su, su manejo, etcétera, en la hoja de ruta, y bueno, nos dio buenos resultados, creo que los, los hermanos Guevara, tenía ya su madera, su talento, por ahí, algún granito de arena puse, y lo mismo con Marcelo Toledo, que le fui puliendo, entonces, comencé a dar las, las capacitaciones, o los cursos de, pilotaje, copilotaje, y bueno, y ahora, ahora que, tenemos tenido resultados, el último, con Pato Hernández, que quedó campeón, el año pasado, en la Antepada de Montaña, creo que eso, me dio mucho más a conocer, pero con, ahora queremos empezar, desde los niños, entonces, es la pasión, que queremos sembrar, como algún momento, lo tuve, con tanto, los tres unidos, con, con, con tres gambateños, que están metidos en esto, con un proyecto grande, cada uno hace, su cuestión, y va a estar funcionando, la escuela de conducción, Sasa, 77, Competition School, que se llama, internamente, entonces, esto viene a, a empezar a germinar, a los niños, desde chiquitos, a meter esa pasión, en esa semilla, y que, nuevamente tengamos, y salgamos adelante, con nuevos pilotos, de la provincia, genial, genial, comentabas, que va a estar aquí, también tu simulador, si, si, vea, que el simulador, está mal parqueado, en mi casa, va a venir por acá, porque vamos a utilizar, el simulador, porque vamos a ir dando, igualmente, clases de rally, etcétera, entonces, y va a servir también, aquí para apoyar, y que conozcan, o sea, es la intención, que el automovilismo, no se pierda, para que esto se dé, y esperamos contar, con toda la gente, esto está abierto, para el público, en general, a los entusiastas, a los profesionales, a los no profesionales, para que vengan, y podamos igualmente, tener una casa, del automovilismo, que va a ser acá, bastante contento, nuevamente, yo me he felicitado, a Juanca, por mensaje, y todo eso, es satisfactorio, satisfactorio, ver todo esto, y nos sorprendimos, también de ver, la infraestructura, que han hecho, es increíble, porque una foto, se ve algo pequeñito, pero el rato de llegamos, y fue madre, es grandote, es un monumento, y no, así es una vecina, no, muy bacán, entonces, nuevamente, en la parte de la descripción, en la cerrada de la información, justamente, todo es de Instagram, en estos casos, así es, todo es de Instagram, y también, bueno, que ya nos pase Sazaga, todo el contenido, que hemos ido conversando, por ir mostrando, en una parte baja, del video, así es, algo que tengas que decir, simplemente agradecer nuevamente, Sazaga, muchísimas gracias, Isma también, muchísimas gracias, por tenernos aquí, en su casa, Top Racing Center, nuevamente, vengan, visiten, están aquí, en Ambato, van a recibir clases, pueden venir a disfrutar, no solo niños, no solo adultos, puede venir la familia completa, así que, nada, con eso, creo que, por ahí, por ahí, por ahí, Sancocho, loco, ay, si, yo, cuando te dije, que rico, huele a Sancocho, y también, comida súper deliciosa, no solo, sino también, un momento de esparcimiento, como lo dice Andrés, algo que tengas que decir, Miquel, gracias Carlangas, acotando, acotando, de lo que estabas diciendo, o sea, el rental de karting, eso, eso está para, para todo el público, o sea, son precios asequibles, para que vengan, se diviertan, y puedan, aparte de eso, sentirse, dentro de un habitáculo, que es lo importante, donde van haciendo esa pasión, así que, les invitamos, para que disfruten, de los karting de rental, de nuestro bar, restaurant que tenemos acá, de juegos de esparcimiento, y de la escuela de conducción, que próximamente, vamos a estar, igualmente, manejando, mil gracias nuevamente, así que muchachos, hasta un próximo episodio, bye bye, adiós, Música